... Virginia González, actualmente directora del Museo Histórico Sarmiento, directora de estudios de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, presidente de ACIMPAC, Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, licenciada en museología y especializada en restauración de libros y documentos, magíster internacional en dirección y gestión de museos por SNECA Business School, diplomada en gestión cultural por la Universidad de San Martín, diplomada en gestión con orientación en las colecciones por el Instituto Latinoamericano Ilambo. Actualmente ha entregado su tesis de maestría en historia con orientación en artes y se encuentra esperando su defensa, cursando maestría en curaduría en la UNTREF. Desde el año 2002 y hasta el 2018 se desempeñó como responsable del área de gestión de colecciones del Museo Nacional del Cabildo, es docente de la Universidad del Museo Social Argentino en la carrera de tasación y evaluación de obras de arte, docente de la Escuela Nacional de Museología, asesora de diversas instituciones nacionales en el tema de diagnóstico de colecciones, conservación, restauración y salvataje de colecciones documentales. Organizadora de distintos congresos culturales y de conservación, realizó diversas instancias de capacitación. Bueno, voy a pasar con... Le damos un fuerte abrazo a Virginia González. Acierto, perdón. Bueno, si no me presento sola. Casa de Herrero. Constanza Ludeña, museóloga por la Escuela Nacional de Museología y conservadora-restauradora por la Universidad del Museo Social Argentino, miembro fundador y secretaria de la Asociación Internacional de Protección del Patrimonio Cultural, ACIMPAC, realizó diferentes capacitaciones y prácticas en instituciones del país como del extranjero, entre las que se destacan el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Instituto de Conservación y Restauración en Valencia, España. El Instituto Central del Peritristauro de la Conservación y del Patrimonio Archivístico del Librario de Roma. Desde el 2012 se desempeñó en el área de gestión de colecciones en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Actualmente es la coordinadora del área de gestión de colecciones del Museo Histórico Sarmiento. Les damos un fuerte aplauso a Constanza. Y las dejo con la última conferencia. Bueno, gracias Connie. Bueno, la verdad que estamos... Nos interesa mucho traer este tema porque la idea es, después de esta charla, poder armar la mesa de debate y si es posible poder armar un acta como se hizo en el Congreso en la jornada de museología del mes de septiembre para poder avanzar sobre algunas problemáticas que estamos... Bueno, que ya sabemos que existen, pero las queremos traer para seguir debatiendo. Como bien ven aquí, entonces los cambios sociales y su impacto en las políticas de intervención patrimonial es nuestra propuesta... En realidad la armamos para llevarla a Valencia el año que viene en la reunión trianual del ICOM-CC, que se va a desarrollar allí en el mes de septiembre y vamos a estar con este tema, pero nos parece súper importante plantearlo primero aquí en Argentina. Y esto tiene que ver básicamente con todos los cambios sociales que se han vivido en Latinoamérica durante todo el siglo XX y el siglo XXI, pero específicamente y más intensamente a partir de la década del 70. Lo que ha afectado determinado mucha cantidad de patrimonio, sobre todo monumental, que es lo que más traemos aquí. Tenemos tres ejemplos específicos. El ejemplo de México, la Ciudad de México, la Ciudad de Santiago de Chile y la Ciudad de Buenos Aires, donde se han resuelto de manera bastante dispar estas problemáticas y que entendemos básicamente que estos grupos sociales que han interactuado con este patrimonio, un patrimonio que tiene más de 100 años en muchos casos de instauración en estos centros cívicos y que se instauraron justamente en un contexto político, social determinado que justificaba un presente desde un punto de vista hegemónico. Y que hoy estos grupos sociales que se enfrentan, que se expresan en este patrimonio a través de bombas de color, de banderas, de pegatinas, de escrituras y demás, de alguna manera lo están haciendo para mancillar, podemos decir, esa pulcritud o ese poder político. Entonces, esto desde el lado de la profesión de la restauración ha sido respondido de distintas maneras. A pesar de que entre algunos colegas tenemos consenso, la discusión existe y la pregunta crítica está, y la pregunta crítica justamente es esta que ven aquí, si se ocultan o no esas intervenciones actuales del patrimonio, y la verdad es que no hay una respuesta plena respecto de esta pregunta. Es decir, tenemos con todos los matices posibles las dos puntas, y que tienen que ver también con el origen mismo de la restauración, estas dos teorías que surgen a fines del siglo XIX y que tienen que ver con el ingreso de la disciplina en lo que es el mundo científico. Me estoy refiriendo específicamente a las teorías del inglés John Raskin y a las de Violele Duc, el francés Violele Duc, que la diferencia entre ambas es, por un lado, John Raskin brega por lo que es la ruina desechando o desestimando todo tipo de intervención en el patrimonio, y por otro lado, Violele Duc, que postula que esas obras deben recuperar ese esplendor original que hubieran tenido. De hecho, acá está una de mis evaluadoras de tesis de maestría, que no la voy a mirar, pero bueno, justamente en esa tesis de maestría lo que propongo es que Violele Duc, la teoría de Violele Duc, en el caso de la restauración de libros específicamente, fue la más captada, digamos. Esta búsqueda del esplendor original de determinadas piezas en distintas líneas de la restauración se ha dado con mucha frecuencia. Y entendemos que si bien los dos extremos son realmente opuestos, el valle entre ambas ha sido, como dije recién, con distintos matices de injerencia aceptado por distintos profesionales. Entonces, la pendulación ha generado ciertas discusiones que creemos que tal vez aún no han sido salvadas. Y esto lo traemos específicamente en el campo de América Latina, pero sabemos qué está pasando en todo el mundo. ¿Qué pasa con las obras? Igual hemos traído algún ejemplo. Las obras que están siendo atacadas hoy en los museos, los monumentos y las obras que están siendo atacadas en Europa, por ejemplo. Pero volvamos a esta imagen. Ay, no, perdón. Es que tengo acá una imagen y acá otra. Me cuento. Ah, bueno. Cuando hablamos de estos monumentos y esta intervención a los monumentos desde la restauración, tenemos que pensar que se han ido modificando a lo largo del tiempo por desgaste propio, por modas, por gustos, por cambios en las políticas. Y acá tenemos varios ejemplos. Bueno, este, por ejemplo, que es el más conocido, es la de San Ignacio Miní. Digamos, aquí las teorías de John Raskin son las que, digamos, están mucho más fuertes. Pero después tenemos otras líneas. Por ejemplo, esperen que voy hasta allá. Esta escultura que ven acá es la escultura la aurora del escultor francés Peinot. Es la escultura que más restauraciones, con las que cuenta en su haber, por lo menos, de las que tenemos cuenta, son 27 restauraciones y más de 5 reubicaciones en espacio público. Se construye en el siglo, en 1918, para ser ubicada en la plaza Roquesa Espeña, en la esquina de Paraguay y Callao. Y estuvo allí hasta que vino esta escultura, que es la escultura de Hipólito Yrigoyen, que se instaura en ese lugar en 1928. Por tanto, la escultura de la aurora es movilizada al Parque Rivadavia. Va a estar allí hasta que en 1942 se instaura el Monumento a Bolívar, porque estaba en ese mismo lugar. Así que de ahí se fue al depósito municipal. En 1943, vuelve a estar en espacio público, pero en este momento en el Parque Chacabuco, hasta que se construye la autopista. Entonces, vuelve a ser trasladada en esta oportunidad al Parque Centenario, donde hoy la pueden encontrar cerca del lago. Y simplemente estoy hablando de los traslados que se han efectuado de esta obra. Respecto de la otra obra que traje, y para ser lo más breve posible, es esta que es muy interesante, que ya la conocemos todas y todos, respecto de la instauración del Monumento de Hipólito Yrigoyen, justo en la esquina que dije recién, Paraguay y Callao, que tiene por encima de su cabeza este alto relieve de la República y el Trabajo, que por supuesto eran dos desnudos, pero que en la época militar fueron cubiertos con un manto. y ahora, de hecho, la ciudad está restaurando, deben haber visto varios monumentos en la ciudad, uno de ellos es este. Y acá volvemos a la pregunta, ¿hasta dónde restaurar, hasta dónde intervenir? ¿Se saca el manto, no se saca el manto? ¿Qué tipo de deterioro, esta pátina que el tiempo ha dejado, si se respeta o no? Bueno, estas preguntas que todo el tiempo estamos, con las que estamos discutiendo y atravesando. Lo cierto es que tenemos varias preguntas, ¿no? Que nos llevan a pensar justamente en todo lo que venimos hablando. Me voy a dar vuelta porque si no, no puedo leer. Entonces, preguntas como, ¿qué pasa con la intervención y la interacción de esos elementos en la vida social? ¿Cómo se han percibido y alterado esas materialidades? Si deben o no quedar registradas. Y son, las traemos porque son preguntas que todavía estamos discutiendo, pero lo más reciente, ¿no? Estas son, digamos, un poco más históricas estas preguntas, pero preguntas más recientes como, ¿por qué preservar solamente aquello que es parte del relato oficial y hegemónico? Tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de Chile, del cual va a hablar Constanza. Digo, están sucediendo muchísimo, bueno, ya sabemos que se ha instaurado hace muy poco un nuevo monumento a Remedios del Valle, que, bueno, que justamente la figura es una, es una, la capitana, sí, Remedios del Valle, que es justamente la figura en la que se inspiran, es una mujer trans. Entonces, están sucediendo todos estos cambios. Digamos, no solamente tenemos que pensar en esos monumentos que son, como dije recién, de alguna manera mancillados en esta necesidad de mostrar estos reclamos, que sean visibilizados. Bien, y esto nos lleva también a pensar cuál es la función de los monumentos actualmente en la sociedad. Y en ese sentido, les traemos, digamos, la primera definición que podemos encontrar de Riegel a fines del siglo XIX, respecto de lo que es un monumento que funcionaba muy bien a fines del siglo XIX, pero conforme va avanzando el siglo XX, deja de ser funcional, ¿no? Entonces, Riegel dice, el monumento es una obra creada por la mano humana con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales o un conjunto de ellos siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones venideras. Bueno, y acá lo que vamos a ver es que conforme avanza el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, ya no es funcional esa definición para la sociedad, porque están sucediendo, bueno, muchas otras movilizaciones, y entonces traemos en comparación la definición de la UNESCO para que pensemos un poco si realmente la UNESCO está visibilizando o no estos cambios sociales en relación con el patrimonio, ¿no? Entonces, UNESCO dice, y nosotros lo transpolamos a monumento en este caso, la noción de patrimonio-monumento es importante para la cultura y el futuro porque constituye el potencial cultural de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización continua de las culturas y las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimiento entre las generaciones. Nada, esto, para que empecemos a pensar y abramos debate en un rato, pero lo cierto es que estos monumentos que fueron creados por un determinado grupo que decidió sobre la instauración de ese documento y que responde a determinados fines políticos y sociales específicos de un grupo, es claramente la mayor parte de las veces, no digo siempre, pero la mayor parte de las veces, no son democráticos en su agenciamiento. Y entonces eso es lo que creemos que estas manifestaciones de determinados grupos frente a estos monumentos, tiene que ver con ellos justamente, y el ejemplo más claro es el que vamos a hablar ahora de Chile. Entonces se van a dar todas estas situaciones de disputa y de problemáticas, digamos en capas, en estos monumentos. En principio estamos hablando de todas estas protestas que se intensificaron a partir de la década del 70, vamos a poner por caso América Latina y las ciudades, los centros cívicos de estas ciudades, cómo responde el poder político frente a ello, porque generalmente es cubrir estas manifestaciones, qué pasa con la comunidad de restauradores en ese caso, cómo actúa frente a esta disposición de cubrir esas manifestaciones, pero digo, no solo está sucediendo con los monumentos, sino también, como dijimos recién, está sucediendo en Europa, por ejemplo, con un montón de cuadros, monumentos, etcétera, que nos muestran la necesidad de determinar, bueno, en este caso son ambientalistas, que están pidiendo que tengamos conciencia sobre nuestro comportamiento en relación con el medio ambiente. Entonces, les traigo un video, miramos el video y después le paso la palabra a Constanza Ludeña. ¿Hay audio, no? No, pero después volvió. Ay. Pero, sí. No, anterior. No, anterior. más que la comida, más que la justicia. ¿Estás más preocupada sobre la protección de un pintor o la protección de nuestro planeta y la gente? En el mundo, no solamente acá, no nos miremos el ombligo, salgamos un poco y creo que pasa algo que es muy grave y que creo que es el momento de que tomemos conciencia. Nosotros traemos tres ejemplos, pero simplemente como muestreo, porque esto pasa en todo el mundo, solamente nos vamos a enfocar en Latinoamérica porque es lo que nos toca más de cerca y porque creo que tenemos, creemos, perdón, que es el momento de que nosotros como restauradores latinoamericanos empecemos a unir criterios y a decidir cómo queremos seguir trabajando. En qué queremos enfocarnos. Así que el primer caso que tenemos acá es el de la Ciudad de México. Creo que todos conocen el movimiento de restauradoras con glitter. Si no, se los vengo a presentar. En 2019, en agosto, debido a la falta de acción del Estado mexicano, un grupo de mujeres autoconvocadas bajo el lema no me cuidan, me violan, atacan el basamento del ángel de la independencia. Y eso es clave porque ellas con bombas rosas y pintadas hacen notarse frente a un Estado que no está tomando cartas en el asunto. Ellas con eso están reclamando que haya seguridad, que haya un cambio en la sociedad. Obviamente, el gobierno, en base a esto, lo primero que decide es hay que tapar las pintadas. Vamos a ocultar esto. Llama a las restauradoras y en este momento es cuando este grupo de restauradoras, de las mujeres restauradoras con glitter, decide no tomar cartas en el asunto y no intervenir el ángel hasta que no se tomen medidas. ¿Esto qué quiere decir? Ellas se reúnen y deciden bajo un mismo criterio, que es lo que tenemos que hacer todos en algún momento, que no va a intervenir la obra hasta que no se tomen cartas en el asunto y haya medidas de seguridad concretas. Lo que sí ellas proponen es documentar de manera correcta y obviamente bajo los criterios de restauración y conservación, todas estas pintadas que están afectando al patrimonio. Acá podemos ver a una de las chicas que trabaja en el movimiento. Claro, se me apagó el teléfono y yo no lo veo. Bueno, sigo. El punto es, ellas lo que proponen es, no importa, lo que proponen es, bajo una carta que le escriben a López Obrador, el presidente de ese momento, es decirle, señor, esto está mal, usted tiene que tomar cartas en el asunto y no mandar a pintar lo que están haciendo las mujeres, porque esto es muy importante. Se reúnen, se ponen de acuerdo y piden y exigen lo que es importante. Ahora, no es casualidad que hayan atacado el basamento del ángel de la independencia. Tengan en cuenta que esta escultura del ángel es un obsequio al gobierno mexicano por los 100 años del porfiriato. Todos entendemos que hablamos de un periodo de dictadura, esto es gravísimo. Entonces, obviamente que la escultura representa algo para el pueblo mexicano, más allá, en este caso, de las mujeres. Es algo que están atacando directamente al poder hegemónico, que en este momento no está tomando cartas en el asunto, no está teniendo ninguna reacción ante el pedido de las mujeres. Por eso, y acá lo voy a leer porque esto es re importante, las restauradoras con glitter piden hacer posible que los bienes culturales puedan participar en tales dinámicas sociales cambiantes como la sociedad misma. Ustedes piensen esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a quedar en el típico hay que ir a limpiarlo, vamos a sacar esto, esto no tiene que estar así? No, no puede pasar eso. No es que los quiera influenciar. Pero vayan pensando esto, ¿sí? Porque después cuando hagamos el debate, quiero escucharlos a todos, quiero ver cómo justificamos nosotros nuestros diferentes puntos de vista o no. O tal vez es el momento en el que sí nos ponemos de acuerdo. Entonces, tenemos un primer caso que es México, donde la comunidad restauradora pone un alto y dice, no vamos a intervenir. Después pasamos al segundo caso, que es el de Chile. Todos sabrán que en el año 2019 fue un año complejo para la sociedad chilena por un montón de cuestiones políticas, económicas y sociales. Y esto no solamente despierta la crisis social, sino que también da pie a que empiece el vandalismo con los monumentos. En este caso, estamos viendo... Me olvidé el nombre del señor Francisco. Francisco de Aguirre. Esta escultura en la Serena, en Santiago de Chile, está hecha para el conquistador Francisco de Aguirre del siglo XVI. Obviamente, desde que se instaura esta escultura en el 2013 en el pueblo, la sociedad no estaba de acuerdo y empezaron a vandalizarla. Uno de sus ataques vandálicos fue prenderle a fuego, que son estas imágenes que están viendo ahora. Se incendia completamente el monumento y el gobierno lo que decide hacer es dejarlo. Luego, para presionar todavía más y para ver que el gobierno tome cartas en el asunto, el 20 de octubre del 2019, el pueblo decide bajar la escultura del conquistador. En su lugar, cuatro días después, el 24 de octubre, van a instaurar la escultura de Milanka, una representante del pueblo de Aguita. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ese territorio no tiene que estar representado por una escultura de un conquistador español. Tiene que ser representada por una persona, digamos, por una representante del pueblo de Aguita, que es justamente lo que están viendo acá. Pero, lamentablemente, no los quiero espoilear, pero obviamente el pueblo no ganó y el gobierno volvió a poner la escultura de Francisco y volvieron... Sí, sí. Sí, qué loco. Y obviamente está en la plaza y está impecable y fue restaurada y no tuvo ningún problema a futuro. Ahora, como contrapartida, Chile nos ofrece, por suerte, de la mano de nuestro querido amigo Richard Solís, que es el director del Museo de Química y Farmacia, del profesor César Leiton. No, no me acuerdo de Leiton. Lo que nos ofrecen es, debido... Volvamos a esto, ¿no? Chile, crisis social, crisis económica, crisis política. Obviamente, los espacios culturales fueron parte de estos debates, ¿sí? Como ahora la legislatura nos presta a nosotros el lugar para que debatamos sobre qué queremos hacer como restauradores, más de 330 instituciones en Chile prestaron su lugar para que los profesionales puedan trabajar en pos de mejorar sus condiciones de trabajo e incluso las mejoras sociales. Después vamos a seguir un poco, pero los museos este año en Chile hicieron paro. Sí, eso es lo que quería decir. Sigue la problemática. Claro. Ahora, tenemos el caso de las pintadas en el Museo de Química y Farmacia. Y lo que decidió el director no fue ir corriendo y taparlas. Al contrario, él toma cartas en el asunto, se contacta con las restauradoras con glitter y deciden documentar y armar piezas gráficas de difusión de estas intervenciones. Que acá se escuchará, ¿ver? Sí, 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 claro. Ahora no, ¿sí? ¿Sí? El patrimonio cultural refiere a la herencia que recibimos. Aquellos bienes materiales e inmateriales que forman parte de las prácticas sociales del pasado se transmiten y transforman hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, dicho proceso de traspaso está marcado por una desigual distribución del capital cultural en nuestro país, lo que interpela al quehacer disciplinar frente a un fenómeno social permanente, dinámico, complejo, polémico y político. ¿Cómo lo apago, si no? ¿Cómo lo apago, si no? Educación, estudios y... Sí, bájenmelo, si no... Una vez que... Tags o rayados realizados en los afueros del museo... Bueno... Le juro que está marcando el video. Sí, si no, se los compartimos. A ver... No, yo apago, si no. Pero no hablo como pérdidas o daños profundos que son el verdadero cuestionamiento de las movilizaciones, lo sensible de nuestra sociedad. Esta crítica situación no puede ser desatendida por los museos, sobre todo cuando las exigencias apelan directamente al campo de la salud, la educación, la cultura y, en general, a la calidad de vida en nuestra nación. La sociedad chilena arrastra diversas problemáticas históricas silenciadas durante años, que hoy ven la luz y cuestionan la injusta repartición económica, la desatención del rol del Estado, el abuso del poder policial y las violaciones a los derechos humanos, que entre otras instancias conforman la trama del estallido social desde el 18 de octubre del 2019. Quería comentar que quien hizo este video se llama Caterina, es una colega de Richard que ahora está viviendo en Argentina y, bueno, no sé si está acá porque se presentó el otro día, ¿me acerco? Se presentó el otro día pero no sé si está en este momento para poder presentarla. Y ahora vamos a pasar a nuestro gran querido Cabildo, ¿sí? Todos sabemos que la Argentina y específicamente la Plaza de Mayo fue testigo de un montón, de muchísimas manifestaciones, pero no nos vamos a enfocar ahora en las problemáticas políticas que obviamente sí están en boga de todos y obviamente van a afectar al patrimonio cultural, pero particularmente vamos a hablar del caso del Cabildo como lienzo en cada manifestación. No sé cuántos de ustedes pasean por el centro o de casualidad trabajan por acá o están por acá y han visto las paredes del Cabildo pintadas. Ahora levantan la mano, ¿no? Bueno, gracias. A lo que voy con esto es, todos sabemos que el Cabildo lo pintan, todos sabemos que el Cabildo sufre después de una manifestación. Ahora, lo que sabemos, pero que también sabemos que está mal, es que cada vez que pasa una manifestación, al día siguiente vuelve a estar blanco. Entonces, esto también, tómenlo como disparador, ¿no? ¿Por qué el Cabildo vuelve a estar blanco? Tuvimos un montón de manifestaciones, tenemos la de Santiago Maldonado, tenemos ni una menos, hay un montón de casos donde el Cabildo se ve atacado, diríamos, en su fachada, por pintadas, por pegadas, por carteles. Pero, ¿qué sucede? Al día siguiente, lo que pasa en este país, específicamente en este caso, es que las personas que intervienen en el patrimonio para volverlo a su color blanco, no son restauradores, no son profesionales. Simplemente se llama una cuadrilla al día siguiente que viene al Cabildo y le pasa látex. Entonces, esto nos plantea dos problemas. ¿Por qué pintamos el Cabildo de blanco con látex cada vez que hay un problema? ¿Por qué ocultamos eso? ¿Por qué desde el gobierno se decide tapar esos mensajes? Porque creo que si analizamos los tres ejemplos que tenemos, es muy claro lo que sucede en nuestro país. Decidimos, y se decide en realidad, no decidimos nosotros, tapar específicamente y cubrir las problemáticas en vez de resolverlas de raíz. Y uno de los problemas también que tenemos es ese, ¿no? ¿Por qué deciden llamar una cuadrilla de personas que no están capacitadas para trabajar con el patrimonio delicio? Y sin embargo van y las pintan con látex. No trabajan con nosotros, no nos llaman a nosotros. Digo, esto es algo que tienen que tener en cuenta y que tenemos que usar de disparador. Esto, lo que pasa en el Cabildo, pasa en un montón de instituciones, nosotros trajimos un caso ahora, pero pasa en un montón de instituciones y monumentos del país. Y ni hablar de otros casos, pero nos vamos a enfocar en un monumento. ¿Sí? Tómenlo esto. Como tenemos tres casos diferentes donde se acciona de forma diferente. Es decir, tenemos opciones, no hay que quedarse con una de las solas respuestas ante la problemática. Y le paso a vir para las conclusiones. Bueno, es simplemente traer un tema para debatir y ver si podemos generar consenso y redactar algún acta o algo que pueda favorecer. No está PIA en este momento que están trabajando en una ley, que estaría bueno que ella lo comente, pero bueno, en este momento no está. Pero bueno, básicamente las conclusiones de esta presentación es que las argumentaciones que acá les traemos en este caso, lo que están mostrando son las problemáticas que tiene el patrimonio específicamente, vamos más fuertemente al patrimonio edificado y monumental, porque es mucho más evidente que en otros espacios. Pero esto aguijonea de alguna manera la disciplina y necesitamos en ese sentido por eso activar estos mecanismos tanto empíricos como académicos. Este es uno de ellos, por ejemplo, para ponernos a discutir y tratar de llegar a una suerte de consenso que nos permita tener una guía para poder operar como grupo. También entendemos que la disciplina no es solamente una disciplina que se encarga del patrimonio cultural aislado, sino que es un patrimonio cultural que opera socialmente y eso lo tenemos que internalizar para poder entender cuáles son las funciones y las metamorfosis que ha tenido esta relación del monumento con el entorno social. Por supuesto, falta muchísimo trabajo y creemos que estos espacios son el camino para poder mejorar nuestra profesión y entendemos, por supuesto, que la legislación es un camino de ellos, que podamos dialogar entre nosotras y nosotros y poder llegar a este acuerdo también es un camino, pero desde nuestro lugar creemos tanto Constanza, Nacho como yo, que estos valores son fundamentales. Si bien la disciplina de la restauración no debe estar polarizada por decisiones políticas o sociales, lo interesante y lo importante es que se pueda documentar respetuosamente y adecuadamente estas intervenciones y luego si es necesario restaurar estos patrimonios, pero entendiendo que son absolutamente parte de una sociedad y que están siendo usados. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Uy, ¿cuánto? ¿Cuánto para empezar a charlar? Bueno, primero para los que quieran votar, la fórmula González-Ludueña, Nacho Legari, gobernador, acá ya hay una plataforma. Pero bueno, son muchas cosas que se pueden partir de este tema, que ya se ponga en boca de todas y todos hablar de estos temas ya es mucho. Pensar que estas cosas no se ha hablado. Uno primero se horrorizaba de lo que pasaba y ahí quedaba. Ahora por lo menos está el cuestionamiento. Y pienso en voz alta un poco. Tiene que ver también mucho con el valor de las imágenes esto, ¿no? ¿Qué valor nosotros le damos a las imágenes, no? Que cuando algo es simbólico ya en un punto, que es parte de la sociedad y que es eso que nosotros, es algo como hegemónico, que no lo queremos tocar, que es la antigüedad, cumple otra función desde el lado simbólico. Entonces, yo pongo un ejemplo más cerquita. Tenemos acá Roca. Cuando alguien va y le lleva un homenaje de flores, nadie lo critica. Nadie dice nada. Están las flores ahí secas, muertas hace dos meses, creo que están, y siguen ahí. Pero cuando alguien le tira pintura, nos horrorizamos todos. O sea, es en un punto lo mismo. O sea, llevarle una ofrenda de flores o tirarle una pintura es una reacción contra determinada imagen. Entonces, ¿por qué nos molesta tanto que sea vandalismo por un lado, pero un homenaje por otro lado que también lo puede perjudicar al patrimonio, ¿no? Porque si yo le pongo lo lleno de flores y, bueno, todo lo que lleva que se pudran las flores en ese lugar, la clorofila, etcétera, etcétera, que uno se horroriza por tres gotas de pintura que tiene, pero está hace 100 años que le está dando un montón de agentes de deterioro, desde el agua, contaminación, fuerzas físicas. Entonces, más que respuestas, me parece interesante que se empiecen a plantear todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué función y qué rol cumplimos nosotros en este aspecto? ¿Cuál va a ser nuestro rol con respecto? Y relajarnos también un poco en, ah, no, cuidado, paren, esto es patrimonio. No, es parte de la sociedad. Yo entiendo que es cierto que en muchos casos también está en juego nuestro trabajo, ¿no? Porque muchas veces uno se pone, no la bandera de defendamos tal o cual cosa, pero estamos respondiendo a un empleador finalmente. Entonces, ¿hasta dónde tenemos lugar de negociar estas cosas? En el caso de las restauradoras con glitter, por ejemplo, que es el punto más radical de esta situación, yo no creo que estemos todavía preparados para llevar adelante, tomar esta decisión, pero no es que estamos agitando, no venimos a agitar, sino tratar de que tomemos conciencia y de que pensemos de qué manera tratar de operar mejor en nuestras intervenciones teniendo en cuenta esto, ¿no? Nada, queremos abrir debate, que nos increpen o que se sumen, ¿no? Esta es nuestra, digo, la importancia de poder documentar estas manifestaciones y de alguna manera restaurar si están dañando el patrimonio, es importante, pero documentar es importante y no pasa todo el tiempo, lo hemos visto. Sí, es el momento en el que tanto ustedes como nosotros tenemos que empezar a debatir, nosotras dimos, ok, damos el primer paso, les planteamos esta problemática, les planteamos cómo podemos empezar a debatir esto y ahora queremos escucharlos, críticas, comentarios, preguntas, dudas, hay que empezar a hablar. Y arrancó Patri, te amamos Patri. Y sí, necesitamos que empiecen a intervenir, vamos. Muy buena la exposición, yo la voy a, tal vez, a ir en contra, pero porque tengo una duda, o sea, voy a plantear algo. Yo hice esta pregunta, ¿hay alguna relación indirecta de todos estos casos con la protección del patrimonio en caso de conflicto armado? O sea, ¿hay alguna relación indirecta entre esto que ocurre con la sociedad y en caso de conflicto armado? Que también por enojos, por rebeliones y por diferentes motivos, por eso está la convención de la Haya. ¿Hay alguna relación indirecta entre todo esto? Relación siempre hay, igualmente nosotros estamos hablando en este caso específico de una manifestación de la sociedad que tiene relación con ese patrimonio y que de alguna manera se está manifestando sobre este patrimonio. Generalmente los conflictos armados, si bien en algunos casos específicos... Claro, hay este tipo de... También hay este tipo de... Por supuesto, pero nosotros, digo, trajimos tres ejemplos porque estos son los que nos interesan, pero por supuesto que hay muchos otros ejemplos para traer. El conflicto armado, claro, es uno de ellos. El que decía Nacho del Monumento a Roma es otro. Igual es algo que hay que diferenciar y hablar dentro de esto para aclarar las diferencias. Sí, sí. A ver, tienen diferencias, obviamente, pero no podemos olvidarnos que también, a ver, el emblema azul por el cual nos basamos para proteger ante un conflicto bélico, se basa en la documentación también. Tenemos que tener documentado el edificio registrado y visibilizado, y una vez que sabemos que existe, que sabemos cómo está y que tenemos noción de cómo se comporta la sociedad ante ese edificio, ahí recién podemos protegerlo y en el caso de un conflicto armado, restaurarlo, intervenir y hacer lo que sea necesario. Yo creo que si bien son, y solo si sos estado aparte o estás dentro de la convención, a lo que voy es, si bien son dos puntos diferentes de partida en la charla que estamos trabajando ahora, porque uno lo que nos estamos enfocando es cómo nos vamos a plantear como restauradores ante estos conflictos, y por otro lado es lo que puede suceder ante un conflicto bélico. En el caso de un conflicto armado y el otro, todos caen en la documentación, siempre en los dos casos hay que documentar, ya sea por un acto de vandalismo o ya sea para saber que ese monumento existe y cómo proceder ante un ataque armado. Sí, el problema es que en muchos casos no está sucediendo. Exacto, eso es lo que nos está pasando. El tema va en documentar antes de restaurar, eso es lo que plantean, primero documentar antes de restaurar o... Claro, darle importancia, a ver, ¿por qué la gente en una manifestación, ni una menos, Santiago Maldonado, Tehuel, la que sea, está atacando al cabildo? Lo que hacen las personas en las movilizaciones es visibilizar su mensaje, ¿por qué? Porque saben que a través de la forma oral no se escucha, a través de un mensaje en Twitter no se escucha, en cambio si yo pinto una pared, ¿es radical lo que digo? Sí, pero lo están viendo. Entonces, obviamente es un caso extremo que no quisiéramos que suceda, porque todos acá lo primero que pensamos es en la protección del patrimonio, pero si está sucediendo es, ok, ya pasa eso, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Cómo nos vamos a comportar? Y ahí es donde entra el proceso de vamos a documentar, vamos a investigar y vamos a difundir esto, y después restauramos, porque también no nos olvidemos eso, la premisa de la restauración es cuidar la integridad física del bien, del monumento y que su lectura sea permanente. Entonces, si nos vamos a enfocar en eso, igual tenemos que intervenirlo desde la documentación. Claro, porque siempre hacemos eso. Siempre, exacto. Siempre lo hacemos. Y eso no lo están haciendo, por eso es el planteo. Claro, eso es lo que nos está pasando. ¿Cuántos casos de ataques a los monumentos acá ustedes tienen registro que estén documentados antes de intervenirlo? Toda la esquema de bibliotecas y archivos también. También. Sí. Bien, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo que me trajo a acuerdo lo que dijo la compañera es el Ministerio de Economía, que todavía tiene las huellas del bombardeo de la Fuerza Aérea y de la Armada, que quedan ahí y tienen como una plaquita que dice que conmemoran esto y que no se debería volver a repetir. No sé, tal vez no es un graffiti o una intervención, pero claramente hay una huella y hay una cuestión de querer conmemorar eso. O sea, no sé qué tipo de material es, disculpen, pero todavía están ahí como los disparos. ¿Sabés que no te entendimos muy bien? No, sí, no escuché muy bien. No se escuchó. Ah, ¿se escucha ahí bien? No, que en el Ministerio de Economía hay paredes que no están restauradas de lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. Está la Casa Rosada en el 55, si no me acuerdo. Eso no está restaurado, pero sí hay una plaquita que dice, bueno, como que deja constancia huella que ahí pasó eso. Bueno, igual somos el país de la placa, ¿no? Tenemos placa para todo. Pero bueno, no voy a hacer comentarios. Sí, Gonzalo. Acá tenemos otra pregunta. Sí, ya podemos arrancar el debate. Sí, yo ya había dado por... Pero no sé si mejor ni nos bajamos de acá. Sí, sí, vamos a bajarnos. Ay, espera que se me trabó la pierna. Ahí está. Hay que agarrar esto, ¿no? ¿No llega? ¿No llega? Bueno, nos bajamos acá. Bueno, nos ponemos acá, nos ponemos acá. Así. Listo. No es una pregunta, creo que empezó el debate ya. Muchas cosas por decir, creo que es muy complejo, es algo que con nuestros colegas hablamos y debatimos un montón. El video que mostraron, yo vi el después, cuando ella cuenta por qué lo hicieron, cuenta que saben que había un vidrio que estaba protegiendo el cuadro. Y creo que lo que más, lo que se me viene a la mente es hasta que el status quo no escuche realmente las demandas sociales, estas cuestiones van a seguir sucediendo. Todos sabemos la capitalización que tenemos en el mundo del arte y lo que salen, y los números exorbitantes que van en estas obras, sin embargo Van Gogh se murió en la miseria. Entonces, también hay una cuestión en el sistema que hay que rever, que hay que debatir, que hay que deconstruir, y que vos no podés imponer un patrimonio que es una herencia, si vos no te sentís identificado con ese patrimonio, con lo que estaban contando sobre la escultura, el monumento que sacaron en Chile, y que el Estado lo volví a poner, o sea, no estás escuchando el reclamo, no lo entendés, va a seguir pasando y te van a seguir tirando el monumento abajo. Entonces, creo que más allá de nosotros como restauradores que tenemos un rol súper importante, yo como feminista y militante tengo un montón de sentimientos encontrados con estas cuestiones, creo que es el sistema en general, o sea, los restauradores estamos involucrados, pero es el sistema en general que tiene que modificarse y cambiarse, y ahí es como, ¿qué vamos a debatir al respecto? Necesitamos años de cambios sociales importantísimos, y la verdad es que el arte y el patrimonio son la evidencia de un montón de cosas que no nos gustan como sociedad, como tirar abajo el monumento a Colón, o sea, yo lo tiraría abajo el monumento a Colón, ¿entendés? Y voy a ser restauradora. Entonces, no era una pregunta, sino que es un debate súper amplio, o sea, como restauradora yo estoy con las restauradoras con glitter, pero... Las chicas hacen una pregunta acá de quiénes son los que dicen este monumento sí, este monumento no, y que este monumento no es representativo por ahí del mayor porcentaje de la sociedad. Esperemos, esperemos el micrófono, porque si no la gente que está en la casa y en el fondo se pierden. Digo. Buenas tardes. Gracias. Con respecto... Tomá. Es que nada quiero decir, ¿no les molesta si grabo esto y trato de levantar un acta de esta conversación para tener alguna resolución sobre el tema? ¿Les parece? Ya me grabaste antes. No te grabé, bueno, pero ahora va con un fin documental. Ya, ya. Tengo doble. Hola. Yo soy museóloga, no soy restauradora, no soy conservadora, sí soy conservadora, porque me llevo en el alma el tener el cuidado de los objetos, pero forman parte de los objetos de un momento histórico. El momento histórico del monumento a Colón, aunque no nos guste, era 1910. Fue un regalo que se le hizo a la nación. ¿Lo podemos cambiar de lugar? Cambiémoslo de lugar. Ahora vemos las cosas de otra manera. En su momento se vieron de esa manera. Veamos cómo podemos solucionar las cosas de ahora en más. Los problemas están surgiendo ahora porque nosotros cambiamos la manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, tratemos de enfocarnos hacia el futuro, no mirando el pasado y destruyendo el pasado. Construyamos hacia un futuro, hacia las generaciones que vienen. ¿Qué base le dejamos? Bueno, yo, Susana, en ese caso pienso que estamos, digamos, volvamos al monumento de Hipólito Yrigoyen, que fue instaurado a principios del siglo XX, que los militares lo cubrieron con un velo y que es importante que siga ese velo ahí y que se pueda contar esto. No descubrirlo, no volver al desnudo clásico. Y tenemos otros monumentos, como dije hoy la Capitana María Remedios del Valle, que es un ejemplo de lo que está sucediendo ahora y estos cambios políticos, sociales que estamos viviendo, ese monumento es parte de ello. Entonces, no digo tirar los monumentos abajo, no digo eso, entiendo tu postura, pero sí, comparto con Susana que es parte de nuestra historia, tullida, todo lo que querramos, pero es parte de lo que somos, digamos. Hay que tratar de construir de acá para adelante. Son las nuevas generaciones las que tienen que ver cómo nos vamos a manejar en el futuro. Nosotros tratamos de conservar y de guardar lo que viene del pasado. Si no, no tendrían que existir ningún tipo de museo. Bueno, también sepamos que los museos han contribuido a esta visión hegemónica. Pero van cambiando, van cambiando las pesituras. Cada uno va adaptando su relato a lo que va pasando en el medio. Bien, voy a... Viene ella. Esperen, esperen, porque antes había alguien también. Caro, vení, siéntate acá, Caro, también. Ahí está. Hola. Ordenemos un poco así. Nada, sí, como sumarme al debate, también pensar que todo el tema de la iconoclasia es tan viejo como el poder mismo. Pero yo creo que la gran diferencia hoy en día está en parte en la viralización que tenemos de todos esos eventos y que es también un efecto contagioso. Y con respecto a esto, también me gustaría como, nada, llevar a profundizar que toda esa viralización y como que los sistemas de hoy en día que tenemos para efectuar esas viralizaciones, muchas veces quedan en la catarsis y nada más. O sea, el evento pasa porque la información es así, como jugadas. Y listo. Sí, bueno, vimos que se manifestaron acá, se manifestaron allá, pero después sistemáticamente, como decía la compañera, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, poco y nada, muchas veces. Y después, con respecto a los movimientos, esto que estuvieron hablando, también de los distintos monumentos, de un lugar a otro, bueno, también las vandalizaciones, hay un texto de Carolina Vanegas Carrasco que habla de todo, y bueno, ella también comenta, bueno, en realidad nos expone que hay todo un tema de esto, ¿no? Cuando ocurre desde el poder el movimiento y cuando ocurre desde la manifestación social. Y bueno, también cuando ocurre desde el poder, también tenemos un tema con la conservación y la restauración. Todo el movimiento de obras, todos los traslados impactan directamente y, bueno, muchas veces pasa desapercibido y nosotros nos enojamos más por ahí con las manifestaciones, ¿no? Pero en realidad todos estos traslados también, bueno, socavan toda la integridad de la obra y muchas veces peor que lo que puede ser una pintura o una intervención vandálica. Entonces, como para replantear un poco todo eso y creo que nada más. No, cortito. Para mí, para construir el presente y el futuro, tenemos que respetar el pasado tal como viene. Yo creo que los objetos, lo que restauramos, cuentan varias historias, ¿no? Representan muchas cosas. En el caso de una obra de arte, la obra de arte en sí misma, la imagen y quien lo pintó, la historia, el momento en que lo pintó. Digo, no podemos destruir el pasado porque, bueno, queremos mirar para adelante. Está buenísimo mirar para adelante, pero la memoria es fundamental. Y la memoria, lamentablemente, nos guste o no, es todo. Digo, nos atraviesa, la historia nos atraviesa a todos, estamos conscientes o no de eso. ¿No? A favor, en contra. Es eso. Cortito. Claro, exacto. Porque, digo, yendo a la escultura de Colón, está bien, digamos, muchos tienen una opinión sobre lo que fue Colón o lo que fue realmente Colón con datos históricos, pero atrás de ese monumento también hay un regalo de una comunidad que forma parte de nuestro país. Digo, y quizás la podés cambiar de lugar, como pasó, pero no tirarla y no olvidarnos de eso para que no se vuelvan a repetir, o por lo menos con la intención de que no se vuelvan a repetir ciertos sucesos, ¿no? Digo, y justamente para las próximas generaciones es justamente eso, de que ellos tengan toda la información. Cuando uno tiene toda la información, podés elegir más libremente. con todo, digo, eso, no más. Claro. Hola, buenas tardes. Quería, me parece re importante lo que plantean, me parece re importante lo que plantean y la importancia de poder documentar y también asociado, porque si destruimos todo lo que no nos gusta, es muy, se vuelve como muy, entiendo toda la parte de la historia, pero se borra y las próximas generaciones que vienen no van a entender, porque si no me gusta, no sé, destruyo la iglesia, destruyo todos los libros de la iglesia, después cómo van a saber, cómo vamos a ir construyendo y cambiando cosas que la sociedad misma quiere. Y está re importante poder documentar los actos de vandalismo y que lo intervengan el cabildo, todas esas personas que con conocimiento, porque también lo van a ir destruyendo, se ponen siendo totalmente y que intervengan personas capacitadas. Bueno, sí, no, 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 tengo la cabeza. Es fascinante, está buenísimo, creo que es un momento clave para plantearnos esto y sobre todo el antes también, ¿no?, qué conservamos, qué venimos conservando y de forma hasta inconsciente, en mi caso al menos, ¿no? Que digo, es como que este tipo de cosas me hacen plantear qué me representa, qué no me representa y a partir también de esto, de brindar una información, pero no es lo mismo roca sin esa manifestación en forma de pintura que sin esa manifestación. O sea, no es lo mismo la escultura original, cómo fue pensada, cómo fue planteada, que con mirarla con ese acto, ¿sí? Perdón, Carlos, te hago un... Sí. Esa escultura cómo fue planteada o esa escultura tal vez cómo fue impuesta. Claro, pero impuesta y también aceptada, porque no fue, o sea, no pasó mucho tiempo en relación a la red, decir, bueno, se planteó un montón de gente y decir, saquen este monumento. Recién, no sé cuántos años después de haberse implantado el monumento, fueron los pueblos originarios, hicieron esa manifestación que ni siquiera puedo decir un acto vandálico, vandálico, y que ahí también me hace plantear un montón de cosas. De hecho, del otro lado, porque parece ser que cierta ideología es la que generan estos actos vandálicos, pero últimamente también se han dado sobre muchos murales cuya temática es de lesa humanidad, hay grupos que han escrachado estos murales y han hecho pintadas inclusive sobre fachadas de ex centros clandestinos y pintadas y actos vandálicos amenazantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Digamos, a mí me da para pensar, ¿sí? Yo iría, en ese caso, acorde a mi ideología, la verdad que iría a tapar esas pintadas, iría como a cubrir eso, pero no, también tengo que registrar, tengo que registrar eso, tengo que registrar, porque creo que se da, como en un momento se dijo recién, ¿no? Un lienzo donde se dicen muchas cosas y quizás un canal de comunicación y por eso también tiene nuestro rol en relación a ese canal de comunicación. Tremendo problema. Perdón, tal vez tendríamos que hacer votaciones como presidenciales, pero para los monumentos. Que vote toda la población, si querés este o no querés este. No sé dónde está el micrófono. Hola. No lo tiene, Camila. Ah, esperen, esperen. Hola. Para mí lo que más nos pesa es nuestra moralidad de acuerdo a las cosas que se están pintando y sobre ciertos objetos, pero los vandalismos siguen siendo actividades culturales. El objeto que se hizo en cierta época, que está siendo vandalizado ahora, tiene su historia y tiene la historia presente y tiene la historia futura. Y el objeto, aunque sea muy antiguo, sigue teniendo elementos como las nuevas intervenciones para que sea elegible en el presente. Entonces, ese tipo de actividades vandálicas siguen teniendo su peso cultural porque nos muestran el reflejo de nuestra sociedad hoy en día. Entonces, de acuerdo a ciertos criterios, también respetar lo que está pasando, lo que nos está pasando como comunidad individualmente y que también los vandalismos no tienen por qué tener un mensaje político. Muchas veces también son cosas puramente pictóricas o capaz no tienen un objetivo muy, no tienen un mensaje muy profundo por detrás. Y son cosas que también pasaron siempre. Creo que es el muro de Adriano que tiene un vandalismo romano de 1800 años. Son prácticas que siempre estuvieron. Entonces, amigarnos con la idea para poder tomar acciones con ciertos criterios desde un punto de vista neutral. Porque si no, también estamos queriendo tapar parte de nuestra historia presente que en algún momento van a ser actividades patrimoniales. En algún momento se van a pensar los grafitis de hoy en día. Pero yo creo que tiene que ver con Violele Duc, su legado, que nos está imponiendo todo el tiempo, tiene que estar como originalmente. Entonces, tenemos esa obsesión de que todo quede como originalmente fue y seguimos todavía luchando con esa idea y estamos discutiendo internamente sobre esto. También se pueden generar consensos dentro de eso, pero respetando los periodos de cada objeto, las cosas que pasaron. Creo que habían sido unas esculturas de Roden que habían pintado íntegramente de rojo, que después se restauraron, pero se dejó un testimonio escrito. ¿Por qué se pintaron? ¿Con qué se pintaron? Bueno, después se restauraron, pero no sé, ponele, se podría, no sé, agarrás y tenés una escultura vandalizada. Podés hacer una restauración íntegra, una documentación y, no sé, una réplica en miniatura de cómo la habían vandalizado para que se pueda ver, o cualquier cosa. Pero tapar todo eso también es tapar parte de lo que estamos gestando hoy en día como comunidad. Eso. Igual dijiste una palabra clave que es amigarnos un poco con esto, que me parece que es también nosotros vemos patrimonio. El 3% de la población mundial ve el patrimonio. Lo que nos interesa, en el resto de la población ve una imagen la cual le representa o le provoca algo que la quiere homenajear o atacar. Y pasa también que no hablamos con las imágenes de devoción. Cuando vas a un hombre que tiene el piecito de la virgencita y eso nosotros lo conservamos. Todo el paso de años y años y años que alguien le dio un beso, le tocó la mano, etc. Entonces me parece que es empezar a amigarnos con la función que tiene un monumento en sí, sobre todo en la vía pública. Que está emplazado por un grupo selecto de personas que decidieron que eso va ahí y que eso es representativo de la sociedad. Pero no lo eligió la sociedad. Lo eligió un grupo selecto de personas que nos impusieron y dijeron vamos a poner el monumento a esta persona porque un grupo de 10 sabios nos juntamos y dijimos vamos con este pibe acá, lo ponemos acá y todo el mundo lo va a lavar. Bueno, hace 100 años la gente agachaba la cabeza y decía que sí, la mayoría de la gente, estaban los que luchaban. Hoy eso lo estamos rompiendo. Perdón, que había todo un consenso para eso. Yo lo que quería cerrar un poco es, por ahí lo que me quedé pensando es poder en esta coexistencia de patrimonio visibilizar más lo que no está visibilizado. Está la estatua de roca, hay una avenida, hay un glaciar con el nombre de Perito Moreno, pero en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata hay un montón de patrimonio de la misma historia, de la misma época que está poco contado. Entonces, me parece que está bueno hablar de lo que hizo Perito Moreno, de lo que hizo Roca, para que también se sepa eso, para coexistir en ambos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Cintia, del Museo de la Escuaga, Museo Histórico de Neuquén, de Chosmalal. Y justamente, bueno, mi ciudad se funda en el marco de la campaña del desierto. Bueno, por eso me parece que estudié en La Plata, soy servidora de Arte, no soy del Palo de la Conservación, pero me parece que las intervenciones, digamos, o actos de vandalismo que se realizan a los monumentos, o en el caso de Bariloche, que muchas veces se interviene el monumento a Roca, o Neuquén, que todas las ciudades tienen las calles que se denominan con los personajes de la campaña del desierto en todos los pueblos, Tenefo, Terniham, Hicera, Lavalle, todos. Me parece que está bueno realizar este revisionismo, digamos, de la historia, de las nominalidades que tenemos en nuestras ciudades, pero también estos actos vandálicos, al menos me parecen como una manera elegante del arte, me parece una manera elegante como de hacer justicia. Nosotros en muchas calles, por ejemplo, hay una calle, la avenida principal de mi pueblo se llama Roca, y con stencil le pusieron Roca, abajo le pusieron Asesino, con las mismas letras, del mismo color. Y todo el mundo ahora se dice, bueno, de la calle Roca Asesino para arriba o para abajo. Me parece como una manera súper elegante de hacer justicia. A lo mejor por ahí no sacar, no sé, el monumento, porque también le haces un favor el hecho de borrar esa historia de genocidio. Entonces, si por un tiempo el monumento a Roca está pintado, está tapado con una tela, no sé, un mes, dos meses, y luego lo vuelven a, digamos, a poner como estaba, en las condiciones que estaba, bueno, al menos para la sociedad es una visión de un paradigma nuevo, que son las nuevas generaciones, que pensamos diferente, pero que me parece que no hay que borrar justamente, de hecho, la memoria y conservar, aunque no nos guste esta historia. Yo imagínense que trabajo en este museo histórico, que lleva el nombre de la escuaga, que participó de la campaña del desierto, y es como le explico a la gente que estoy de acuerdo que fue un genocidio, que ahí se está contando una historia que por suerte la estamos cambiando, digamos, la historia del vencedor y no la del vencido. Entonces, me parece que un tiempo está bueno visibilizar estas manifestaciones artísticas. A lo mejor no sé si volver al estado inicial, no lo sé, eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Hay una en la casa que se está en Rosas? No. Igual es chiquito, pero sí en Neuquén. Sí en Neuquén. Pero bueno, eso. ¿Ustedes estarían en una casa de Rosas de Rosas? ¿Una casa de Rosas dónde? Rosas, Juan Manuel de Rosas. Y Rosas, no, es que tampoco me parece mal, tampoco me parece mal. Que tampoco me parece mal que estas nominalidades... No, porque te lo digo por ti, porque los otros días en el Museo Sarmiento hubo una charla sobre una exposición y uno de los participantes empezó a decir de Roca, lo mismo que estás diciendo vos, con toda razón. Pero yo le digo, ¿vos sabés que el que primero mató indios, aborígenes o indígenas, como se... Rosas. Pues, Rosas. Dice, no, pero qué sé yo. Y una chica de... ¿de dónde era? De Bariloche, Mapuche, dice, tiene razón, el primero que mató a nuestro pueblo fue Rosas. Y nadie dice que el que primero mató, o en los ámbitos, dice que el que primero mató a nuestro pueblo fue Rosas. ¿Y antes lo ha contestado? Por eso, por eso es que yo estoy en eso. Se pinta a Roca y no a Rosas porque es un problema político, no porque haya matado o no matado. O sea, estamos en un ámbito político. Bueno, para cerrar... Cafecito. Está el café afuera esperándonos. Técnicamente está el café afuera esperándonos hace un montón. Está el cafecito en serio, ¿no? Entiendo que estos espacios se resignifican porque son de la historia vieja y incluso los patrimonios de edilicio son de larga data. Se resignifican con las nuevas generaciones, con las personas que obviamente van cambiando, no son las mismas personas de 1930, de 1830, 1850, bueno. Entonces se resignifican y me parece que está bueno darle un espacio de tiempo a estas intervenciones justamente para visibilizar las luchas, no desaparecerlos como ha pasado en Chile que prenden fuego las iglesias o prenden fuego espacios muy importantes, no desaparecerlos, pero sí darles un tiempo y después, bueno, obviamente a criterio de los gobiernos pintar la cara. Bueno, cerramos con Agustina acá. No, perdón, es que se nos fue. La idea era debatir entre profesionales de la restauración cómo nos queremos enfocar en esto y a partir de ahora estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Si nos toca, porque a mí nunca me llamaron, pero si nos llegan a llamar para intervenir el Cabildo, el Monumento a Roca, el Congreso, todos los lugares que sabemos que siempre son vandalizados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a parar enfrente? Claro, pero documentamos y con esa documentación, ¿qué hacemos? Porque no solo sirve armar un informe que quede tapado, eso también hay que ver. Bueno, y cerramos con Agustina. Sumándome un poco a lo que decís vos y a lo que dijo la compañera anteriormente de allá atrás, creo que todos sabemos acá que los objetos tienen diversas historicidades y que creo que la historicidad actual es esto de cada objeto. Estamos obsesionados con el momento primo y el momento original de cada obra y sin embargo una restauración es una intervención y no nos rasgamos las vestiduras cuando el gobierno de la ciudad repinta esculturas de verde o de blanco. Entonces, me parece que ahí es donde... No, dame un poquito la palabra porque, digamos, yo tengo una idea de que esto, acá hay un delito de daño, perdón, acá hay un delito de daño cuando vos pintas el cabello, lo hay. Boric que había tirado una modificación del código penal para que cuando vos dañás a un monumento histórico sea agravado con pena de prisión, eso, sea para la casa de Tucumán, para el cabello, para la ecología. Lo que hace la renta con el monumento seguramente más hermoso que tiene Buenos Aires, no guste o no la figura del general Alvear, es un monumento de encuestra, de Burdel, eso es una barbaridad. Como es una barbaridad, la destrucción que ha hecho es tanto patrimonio de delicio, pero una cosa nos quita a la otra, y yo estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, de roca o de rosa, los dos matan a los indios, no es que uno mata a indios buenos y el otro que mata a indios malos, los dos matan a los indios. Y acá tanto la reta como una manifestación que no representa a toda la sociedad, representa a los manifestantes, no a la sociedad, va y pinta el cabello. Pero tiraron el casco histórico para poner un metrobús, ahí no nos estamos preocupando porque están destruyendo el patrimonio. A eso quería ir. Pero la idea es que hacemos como restauradoras y restauradores frente a esto, no que policiemos, hagamos una cosa, tomemos un café, volvemos y hacemos el sorteo. Eso, eso, vamos a hacer eso. Vamos a ir al break del café. Gracias.